Este es el primer mapa de Expansión de Left 4 Dead El primer mapa de Expansión de Left 4 Dead Y ahora si Este es el primer mapa de Expansión de Left 4 Dead Se llama... Dead Abore Versión 7.0 Ahí estamos jugando con Daisuke Con la cuenta de la PAW Y vamos este mapa es nuevo Nadie encacha a nada Así que va a ser super... Super LOL esta bien Bajo el poco el volumen esta bien Ahí si Y ahora si Vamos Hay muchos templos eh A la mía cagada Este mapa... Bueno... Voy a poner la descripción del link al lado Para que lo puedan descargar Varios mapas de Expansión de Left 4 Y por favor me sentí la foto Y... Hay una que traen estas magas Y... Tengo bucos... Entonces... Tengo las cajas en vivo... Date Tengo yendo... Un vacío Existente Sí, pero algo dice... Danger Es decir, danger No, no ¡No! 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 ¡Tengo! ¡Claro! ¡Si no saque la chucha! ¡Como no voy a tener poca vida! ¡Se quiera! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡A ver si esta muy bien hecho este mapa! ¡Calmame! ¡Voy a curar! ¡Voy a curar! ¡Voy a curar! ¡Voy a curar! Oye, supongo que ustedes usan los clóset caption para ver los sonidos! ¿Que pasa? ¿Que guay dijiste? Supongo que ustedes usan los clóset caption para ver los sonidos. ¿Que eso? ¡Que te llamo! ¡Esto lo he llenado para la telegrama y la que ya coja! ¡Upe! ¡Si señor! Es un truco guay. ¡Nah! ¡Ah! ¡Pues bueno! ¡No! 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 Hay botiquín acá, hay bombastillas ¿Eso es que había unos zumbos pegados entre ellos? Si, se pegó a los huevos en el juego Y nos servirá No, acá no ¿Dónde era? Era... Usa tu instinto, Caro ¿Acá era? No, Caro Esa es la fuerza Sí, aquí hay que encender el interruptor Aquí parece que queda la caga, sí, ya Aquí nos quedamos atrás Ya Aquí no lo entiendes Ya no Yo lo voy a encender Ya llevo ¿Están todos abiertos? ¿Están todos así cubiertos? Ya Aquí hubo un bracacera Vienen todos locos, chuliaos Atentos ¡Aquí hay un arma! Ya De patilla ¿Dónde? Ah, ¿qué? El Deizuque tome una Sí, Deizuque tome una Sí, deizuque tome una ¿Sí? Claro Claro que yo hablo poquito porque igual están como todos formando acá Sí, así va a tener que ver el pichurazo del puerto del Capulcán Uy, el Capulcán Caro por acá Caro ¿Acá era? ¿O también por acá? Bueno, ya No, no No, no Y ahora si huella, loco Whatever Uuuu Y le sigue tu culo Guapa Deja de mirar mi culo Ya, caro Ahora por aquí, po Seguiriste lleno Nos sigamos la flecha ¿Acá trae tú? Flecha, we Esta, esta por aquí 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 Esta, esta Un boom, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hay más partida Hay más partida de la chinchera Y matamos Entramos, 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 entramos Entramos, entramos ¿Quién? Me pegué Me pegué Me pegué Vamos, nenata ¡Todo dentro! Ahora se robó un nuevo Jejeje Me voy a dar cuenta Voy a esperar al Daisuke Jeje Te voy a pegar un puro alanzo Use el botiquín ¡Woooh! La cara a la dos ¡Mitch! Vamos a activar la mezcla de estéreo de nuevo La cara va arrasando Ya, vamos a activar la mezcla de estéreo Ya, sigamos Ya, sigamos Bueno, den su opinión ¿Cómo encontré estos mapas de expansiones? Están buenos Eh... Yo no puedo poner mucho Pero... Están bastante decentes ¿Ya estás listo? ¿Caro? Deja apurarme Me quedó mucha carga Ya, apúrirse Creo que no... Todavía no me voy a ocupar mi botiquín Sobra un puro de aquí Ah, entonces me voy a apurar Ups Ups Qué bueno A ver, faltó la garra Ah, pero sin la idea Si no, no avanzamos Bien Suéltame Lol No, te cerramos la puerta Oye, no cerré la puerta Vamos a ver No No A la puerta, a la puerta, a la puerta Maver No 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 Qué daño Tiene un ataque Ojalá que sea más rápido Tris No hay ninguna Hay ninguna Tranquila que se debbie Con chiruane Fuera di, fuera di Cuero, fuera di Tú mismo estoy arriba Tunker, adentro, adentro, está adentro Acá, allá adentro está el Tunker Qué bueno, güey ¡Ya la pecho! ¿Quieres parar ya? Por favor, cubridme A recargar, cubridme Vale Falta yo que no tenía que ir largo Qué mierda Empecé Empecé Este tiene mi Windows Puta la weyada, estaba viendo mi computadora Jajajaja Estabas viendo mi email, po Teclado, teclado Un mouse No, 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 no Todos tienen la misma ventana Es que eran puros gemelos, eran puros gemelos donde trabajaban aquí, po David, David, mira a ver Acá, acá, acá David David Acá, acá, loco Acá está No, pero ven, ¿por qué? Acá era un protector, güey Tiene una... Anciana Puta Oh, loco Tiene una tarjeta de video No, no Qué buena Ya tú feliz, si no se los pierdan, porque aquí Vea, sufrí No, no No, no 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 No